muy buenas chicos bienvenidos una nueva entrega de esta guía de fifa 16 que os vengo trayendo aquí tanto en el canal como en la web en este tercer capítulo voy a volver a repetir bueno a centrarme en cómo defender ya sabéis que en fifa 16 hay diversos aspectos a la hora de defender que puede que cuesten un poco quizá cubrir huecos y cómo saber entrar y cuando hacerlo y demás entonces en esta segunda parte de cómo defender en fifa 16 me hace entrar en la opción de marcar con compañeros ya sabéis que hay un botón en el que nosotros pulsamos y un segundo defensor viene a acompañar a entrar al jugador que lleva la pelota esta opción antes de nada si me gusta decir que no se puede usar siempre o sea que usarla con mucha moderación porque usar un segundo compañero puede crear huecos en defensa entonces lo que yo quiero en este vídeo es mostraros cómo y cuándo hay que defender perdón cuando hay que usarlo en este campo lo que estoy viendo es lo que estáis viendo es las zonas en las que sí que se puede usar con más asiduidad una es la parte de arriba del equipo contrario es decir a la hora de presionar al al rival al rival para sacar la pelota y otra vez en las bandas porque allí es donde queremos asfixiar por así decirlo al contrario gracias a dos defensores decir uno el que nosotros controlamos y otro el segundo que viene de manera automática cuando nosotros usamos el botón correcto repito no se puede usar en todas las zonas del campo siempre porque podemos crear muchos huecos aquí lo que estoy viendo ahora es las tres partes las tres veces en las que se puede usar esta jugada una es a la hora de cubrir huecos y todo lo veréis más adelante con con imágenes las pausas de para que lo veáis luego ahogar a un rival como he dicho en la banda asfixiar al rival que lleva el jugador y hacer un dos contra uno para arrebatar la pelota de manera mucho más sencilla y luego presionar arriba a la hora de presionar que muchos me preguntáis cómo se presiona tranquilos que ya dedicaré un capítulo sólo a ello pero aquí una de las maneras de hacerlo es usando como he dicho de llamar a segundo compañero lo que estáis viendo aquí muy rápidamente es donde yo tengo asignado el botón de marcar con compañero que es el R2 más que nada para que durante el vídeo cuando me escuchéis que diga pulsar R2 para que se veáis a qué me refiero vosotros podéis tener asignado a otro botón veamos ya más detenidamente jugadas esta jugada en primer lugar como vemos no nos fijemos ahora mismo en el juego que lleva la pelota sino en el que él acaba de soltar ese que está abajo marcado en rojo como veis está trazando una vertical hacia la derecha qué pasa si nosotros el jugador en verde que yo llevo controlado entrase al que lleva el balón pues que ese jugador se quedase solo entonces lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar la carrera del jugador que se va por abajo para no crear un hueco grande por ahí entonces cómo hacemos que el jugador que lleva la pelota no pueda ir libremente con ella pues segundo compañero el que está marcado en amarillo va a ser encargado de entorpecerle en cómo lo hacemos si nosotros pulsamos R2 como he dicho marcar con compañero nosotros entonces ya libremente con nuestro jugador en verde acompañamos al que está en rojo y el amarillo será el que se encargue de entorpecer como veis ahí veis ha frenado su carrera entonces el atacante rival se ha tenido que retroceder vemos ahora una jugada en la que nosotros como digo yo usamos segundo compañero para asfixiar en la banda a un rival el jugador que yo estoy controlando en este caso el que está marcado ahí en verde es el que yo todo el rato voy o bien pulsando cuadrado para ello haciendo la entrada normal e intorpeciéndole y ahora con el R2 repito marcar con compañero el jugador que está en amarillo será el que venga todo el rato a defender ahí como estamos viendo se puede usar con total libertad porque no tenemos jugadores rivales cerca a que el jugador le pueda dar el balón y se quede y creamos huecos entonces como veis simplemente entre los dos y hacemos un dos contra uno y ya bien sea que nosotros controlamos o bien el que la máquina automáticamente controla le quitarán el balón este ejemplo es exactamente igual de nuevo balón que viene por banda y podemos usar lo de marcar con compañero porque no tenemos ningún rival cerca al que el jugador le pueda dar el balón entonces jugar que yo controlo el que está marcado en verde y voy hacia él de nuevo pulsamos botón R2 y el botón que está perdón el compañero que está en amarillo será el que venga a entrar hay veces que podemos ir pulsando L1 cambiando de jugador pues si seguimos pulsando el botón de marcar con compañero uno u otro sea el que venga a entorpecer la carrera del rival y de nuevo dos contra uno ya bien sea jugador que controlamos el otro es mucho más sencillo arrebatarle la pelota porque claro mucho más difícil para el rival atacar con dos y este ya es el ejemplo para presionar aquí este caso el jugador que estáis viendo ahora que marcaré que está marcado en verde es el que yo estoy controlando ahora se nos presentan varias opciones a la hora de marcar con compañeros el primer si yo pulso alrededor el primer compañero que irá a atacar será que está marcado en amarillo pero como estamos presionando esto lo tendremos que hacer realizar varias veces no no es fácil quitar el balón a la primera cuando estamos presionando entonces usando R2 bien si por ejemplo nos supera al primer jugador bien si no supera al segundo es todo el rato haciendo intentando hacer que un segundo compañero venga para arrebatar la pelota a la hora de presionar al rival que hacemos con esto que el rival directamente muchas veces no sabe cómo salir no sabe cómo presionar veis si no es uno es otro al final arriba le quitamos la pelota conseguimos casi una superioridad en ataque y le arrebatamos el balón arriba consiguiendo como he dicho a especial también al rival en la zona de salida del balón y ya nada chicos ahí tenéis tanto la dirección de mi página web como de twitter cualquier consulta que tengáis acerca de esto cualquier otra cosa sabéis que no podéis hacer por ahí entonces nada gracias por pasar espero que os sirva y hasta pronto